Se inaugura esta Casa de los Jubilados, así que venimos a disfrutarlo, a estar juntos con ellos. Creo que esto es un ámbito que se merece en los jubilados de Jujuy. Así que con mucha alegría y felicidad estamos presentes, compartiendo este acto de todos los jubilados. Por lo que estoy viendo es muy moderna, muy linda, así que me congratulo de esta edificación y me alegro que el gobierno de Jujuy haya logrado que esto sea posible. Esto es una manera más, una forma más, digamos, de poder estar cerca de ellos, al servicio de ellos. Creo que así como hay que jugar a nuestra juventud, hay que cuidar a nuestros ancianos, porque esto nos dignifica a todos los jubilados. Este es el mensaje central. Hay que trabajar cuidándolo, preservándolo y dándole la comodidad y los servicios que corresponden.